Con un reparto de excepción en Hayward, cinta sobre traiciones maquiavélicas en un mundo de operaciones armadas encubiertas que ejecutan unos asesinos a sueldo, cuyo máximo exponente es el personaje que interpreta la ex luchadora de artes marciales Gina Carano. Trepidante también es la lucha por la supervivencia del vampira Selene, interpretada por Kate Beckinsale, quien retoma el protagonismo de la saga en Underworld Awakening, tras su ausencia en la tercera parte. La guerrera del ultramundo se despierta en la sociedad actual, lejos de la era medieval, en la que transcurren sus primeras aventuras y descubre que los hombres han llevado vampiros y licántropos al borde de la extensión al tiempo que conoce que ha sido madre de una niña. Otro estreno cargado de acción es Red Tails, la historia basada en hechos reales de un grupo de pilotos afroamericanos que son dejados en tierra por motivos raciales durante la Segunda Guerra Mundial, hasta que un coronel decide darles una oportunidad para probar su bravura en combate. Basada en la obra de William Shakespeare, Coriolanus presenta la historia de un héroe de Roma que se alía con sus enemigos para vengar a una ciudad que se pone en su contra. The Flowers of War, que fuera candidata por China a los Globos de Oro en la categoría de película extranjera, lleva a Christian Mayle hasta el País de la Gran Muralla para liderar una producción en la que da vida a un refugiado estadounidense que busca asilo en una iglesia haciéndose pasar por un sacerdote cuando los japoneses invaden Nanking en 1937. Aunque ya se presentó de forma limitada en algunas ciudades en 2011, este viernes llegará a la mayoría de los cines de Estados Unidos el drama Extremely Loud and Incredibly Close con Tom Hanks y Sandra Bullock, que trata sobre la dramática situación que vive un niño cuando su padre fallece en los atentados del 11 de septiembre en Nueva York. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!